Muy bien, en el espacio de desayunos Tecno, hoy no está solo Gustavo Galino con Lucía, sino que vino acompañado. Bienvenido, ¿cómo andas Gustavo? Todo bien, muy bien por suerte. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sin duda tiene que ver con la innovación tecnológica, que tiene que ver con lo que se viene, con lo que ya está y con lo que se viene, y con una era de internet que vamos a empezar a transitar todos. Y bueno, cuando hablamos de Bitcoin, de criptomonedas, de blockchain, todas estas palabras, a veces es difícil un poco encontrar dónde están los principales aspectos, los conceptos clave. Y para eso vine acompañado, para que estas expertas, que son Albana Rodríguez y Lucía Cardellino, nos puedan de alguna manera ilustrar sobre qué está pasando con este fenómeno y cómo se vive desde Uruguay también, porque acá tenemos, por suerte, gente que se está formando como ellas y que nos está, de alguna manera, brindando herramientas para entender este fenómeno, que es, como les decía, lo que está ahora ya presente, pero lo que se viene, el futuro de internet, seguramente venga por este lado. Así que bueno, por eso... Bueno, bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De repente podemos arrancar por lo más básico, ¿no? Que es hablar de las divisas digitales. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es una moneda digital? ¿Un pago digital? Porque realmente creo que para muchas personas es algo totalmente desconocido. Totalmente. O sea, lo estamos escuchando hablar todo el tiempo, no hay reunión familiar, no hay asado de amigos, que no surja de repente esto. Y bueno, capaz que no se sabe exactamente qué es un Bitcoin, ¿no? Que es cómo arrancó todo esto. El Bitcoin es un nuevo tipo de dinero. ¿Y qué características tiene? Bueno, es dinero porque nos sirve como medio de pago, ¿verdad? Yo con el Bitcoin podré comprar cosas, también lo puedo guardar, lo puedo ahorrar y usarlo como medio de resguardo de valor. Pero tiene unas características diferentes del dinero común que estamos nosotros acostumbrados, ¿no? Del peso, del dólar. Es diferente. Para empezar, es digital. O sea, no es algo que tenga una representación física, no hay un billete, no hay una moneda. Es algo que vive en la virtualidad. En segundo lugar, también vemos que es descentralizado. Esta es la parte más clave. ¿Y esto qué significa? Que detrás del Bitcoin no hay alguien que lo está emitiendo, que lo está controlando, que lo está regulando. No hay un Estado, no hay un banco, no hay una entidad que esté por detrás sosteniendo al Bitcoin. Sino que detrás del Bitcoin hay una red de computadoras que se organizan entre sí de acuerdo a un protocolo que está programado. Esto significa un set de reglas que están fijas, que definen exactamente cómo va a funcionar este Bitcoin. Va cómo se va a emitir, cómo se va a transferir entre las personas, cuánta cantidad de Bitcoins van a haber. Hay un tope de Bitcoins que van a haber, 21 millones y no van a haber más. Y todo eso es lo que define cómo va a funcionar ese Bitcoin. Y no va a funcionar de otra manera que de esa manera. Entonces, estas computadoras que se llaman los mineros son los encargados justamente de emitir estos Bitcoins, de verificar las transacciones que se hacen con Bitcoin y de registrarlas también. Y ese registro, acá está también una parte interesante, no está centralizado en un lugar que pudiera ser hackeable, que pudiera alguien entrar y violar esa información y quitarla o modificarla. Eso está en una base de datos que está distribuida entre todas estas computadoras, entre todos estos mineros y se mantiene por todas esas computadoras, esos mineros y todos tienen exactamente la misma copia de esa base de datos enorme donde están todas las transacciones que se realizaron con Bitcoin. Desde la primera hasta la que está ocurriendo ahora en este momento. Nos parece algo raro. Debe haber pasado lo mismo cuando empezamos a usar tarjeta de crédito, ¿no? Porque antes tenías el billete o la moneda y después empezás a pagar con un pedazo de plástico. Sí, sí, sí. Lo que debe ser un poco, es irnos acostumbrando y viendo cómo es el funcionamiento, ¿no? El Bitcoin. Exactamente. O sea, en realidad el Bitcoin también tiene la característica de que mantiene un poco las características del pago en efectivo. Porque uno para hacer transacciones en Bitcoin no tiene por qué identificarse y uno puede hacer transacciones con personas del otro lado del mundo manteniendo su anonimato. Que eso obviamente es un arma de doble filo y es una de las críticas que a veces se le hace, como que se puede utilizar para fines ilícitos. Pero en realidad nosotros hoy tenemos, hasta que apareció el Bitcoin, teníamos los pagos en efectivo. Cuando yo voy, le compro a alguien, le pago, me voy. Que en realidad es hasta ahora lo que se utilizó muchísimo para medios ilícitos en general. Y los pagos digitales en los cuales hay un montón de intermediarios que son como los portadores de la confianza de este sistema. Son quienes dicen quién es quién, qué es de quién, autorizan o no autorizan las operaciones. Un poco para bien y para mal, ¿no? Mucha gente queda excluida de todo eso porque no tiene acceso a una cuenta bancaria, porque es muy caro, porque hay muchos intermediarios, hay dueños, hay quienes ponen las reglas, ¿no? El Bitcoin es como que viene a democratizar un poco esto y nos permite hacer transacciones con personas que están del otro lado del mundo sin necesidad de confiar en ellas, sin necesidad de identificarnos. Tiene como un poco de los dos lados, ¿no? Bueno, vos hablás de confianza y ahí también está el tema de que este año el Bitcoin, que bueno, para quien no sepa es la criptomoneda más popular, hay muchas otras criptomonedas, alcanzó su máximo histórico, ¿no? Su máximo de valoración, de cotización. Quizás a algunas personas el hecho de que el Bitcoin se pueda comparar con las monedas tradicionales los confunde un poco. ¿Cómo explicarían cuál es el tema de la cotización? ¿Por qué llegó a tan alto? ¿O cuál es el tema también de la volatilidad que tiene, no? Que es un aspecto que a mucha gente le genera cierta desconfianza. Hay algo que a veces no nos cuestionamos un poco y es qué le da un poco el valor al dinero en general, al que usamos nosotros, o sea, al dólar, al peso. En realidad es como la confianza de las personas en el sistema y en quién lo emite. Un dinero puede estar emitido por un gobierno y cuando la población pierde la confianza en ese gobierno, como ha pasado en países, muchos países de América Latina, la gente se quiere deshacer de la moneda y la moneda deja de tener su utilidad, ¿no? En el caso del Bitcoin, la confianza está en el protocolo en sí. Está emitido según un set de reglas y nadie lo puede modificar como quiere. Entonces, es como, nosotros lo vemos como un cambio de paradigma porque nosotros tenemos que empezar a, o sea, dejar de pensar en que vamos a necesitar siempre como una autoridad centralizada que sea como la portadora de la confianza y empezar a confiar en ese protocolo que funciona y que nadie lo puede modificar como quiera, ni siquiera los mineros. O sea, es un set de reglas, como decía Lucía. Pero lo interesante es que debajo del Bitcoin está la tecnología blockchain, que en realidad apareció al mismo tiempo, sus fundadores, o sea, en realidad hay quien inventó el Bitcoin, que fue Satoshi Nakamoto. ¿Nadie sabe quién es? También es otra historia interesante porque una persona que subió un documento, un white paper que le llama, donde explicaba, donde creaba el Bitcoin y explicaba la tecnología que le iba a hacer funcionar. Esa tecnología es justamente blockchain. Y esa persona, o muchas personas, nadie sabe si es una o capaz que eran muchas, de hecho, se cree que sean varias porque era muy complejo lo que él produjo o ella, desapareció. O sea, puso ese protocolo a andar, estuvo un tiempo contestando dudas, trabajando en el proyecto y un buen día desapareció. Nadie más supo de él. O sea, que existe el Bitcoin gracias a Satoshi Nakamoto, que fue el seudónimo que él utilizó, pero nadie más sabe dónde está. Si se cree que tiene un montón de Bitcoins consigo arriba, pero no sabemos dónde está. Él sí tiene guardados y tiene como esa reserva capaz. Bueno, ahí también está el tema, vos lo mencionabas al principio, Lucía, de tener como un acopio de Bitcoin o de otras criptomonedas. ¿Qué es lo que conviene ahí? ¿Cuáles son las claves para cualquier persona que quiera tener una billetera? O sea, brevemente, ¿cómo explicar un poquito eso? Bueno, cualquiera de nosotros puede abrir una billetera virtual, una billetera digital. Son aplicaciones que se bajan, que son gratuitas, las podemos hacer en cualquier momento. Y ahí lo que tenemos que hacer es enviar dinero normal, digamos, o pesos o dólares, para poder comprar alguna criptomoneda que querramos. Puede ser Bitcoin, que es la más conocida, pero hay 11.000 criptomonedas y tokens que se pueden comprar. ¿Hay uruguayos? Sí, de hecho hay dos uruguayas conocidas. Está el Nyeri Peso y el Urubit, que también son bastante recientes. Dos proyectos muy interesantes. Así que se pueden comprar libremente. También se pueden conseguir persona a persona. Yo puedo tener un Bitcoin y tú haces un trabajo conmigo, me haces una página web y yo te pago con ese Bitcoin y tú te haces de ese Bitcoin de esa manera también. Pero si no, se puede abrir una billetera digital y comprarlo, adquirirlo mediante un exchange que le llaman, que también se ven. Es una aplicación en el celular. Algunas te piden más información que otros porque, bueno, algunos están regulados por alguna autoridad, otros no. Algunos no te piden nada y tú desde ahí podés hacer todas las operaciones. El riesgo que tiene, que un poco es lo que hablábamos, es que si tú tenés una billetera directa a la blockchain y en realidad tú llegas a perder tu clave, siempre vas a tener una clave pública que es como tu dirección de tu banco y una clave privada que es como la contraseña. Como decíamos, no hay nadie detrás de todo este sistema. Entonces, si tú llegas a perder tu clave, no hay un botón que te diga... Hay un botón de ayuda. Exacto. Ustedes no tienen que llamar al contraseña. No, no hay que esperar la contraseña. ¿Qué ocurre en ese caso? Y bueno, lo perdés. Si tenías muchos Bitcoins, poco, vas a pasar mal. Y de hecho hay mucha gente que sostiene haber comprado en sus inicios y haberlo perdido y nunca sabremos si es verdad o mentira, ¿no? Dicen por ahí que hay un 20% de los Bitcoins que están perdidos en tesoros perdidos. Hay un caso famoso de un alemán que supuestamente tiene como 7.000 Bitcoins en una billetera y le quedan tres opciones para meter la clave. Eran 10, ya metió 7 mal y ahora le quedan 3 para probar. ¿Y cuál es el valor? Bueno, es lo mismo que hablábamos con las otras monedas. Es el valor de la confianza de las personas en el sistema. Y realmente ahora hay como, justamente, a veces hay un poco de desconfianza en lo que hacen los gobiernos con la emisión del dinero. Por ejemplo, no sé si escucharon, pero en Estados Unidos en este momento, después de la crisis de la pandemia y bueno, ya en crisis anteriores, el gobierno como que emite muchísima moneda para tratar de evitar de que su economía entre en crisis. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y que ha pasado en muchos gobiernos de América Latina también. Cuando un gobierno emite moneda sin respaldo, en realidad lo que está haciendo es aumentar la oferta de la moneda. La moneda es un bien más de la economía. Entonces, cuando uno aumenta la oferta, ¿qué pasa? Baja el valor. Nosotros lo entendemos bien, ¿no? Es la inflación. Pasan pesos, pero también pasan dólares y cada vez está pasando más. Entonces, hay una gran porción de la población que está como cansada. No quiere más que los gobiernos le licúen sus ahorros, digamos. Entonces, así surgió. Esto surgió en el 2008. Así que gana adeptos el Bitcoin. Exacto. Esto surgió en el 2008 en el medio de la crisis, una crisis que hubo financiera, no sé si se la acuerdan, que quebró un banco que se llamaba Lehman Brothers, muy conocido. Y bueno, Estados Unidos ahí salió a emitir muchísimos dólares. Y en ese momento fue cuando Satoshi publicó el Bitcoin. Y lo hizo con esta intención. O sea, en realidad hay como toda una teoría económica muy profunda, libertaria atrás de todo esto, que a veces está un poco obnubilada por el ruido que hace el tema de la especulación en criptomonedas. Porque todo el mundo habla de las criptomonedas, si compraste esta, si compraste la otra. Pero en realidad hay algo mucho más profundo que nosotros creemos que es como una revolución y va a cambiar un poco el mundo. Hay que tener cuidado con las modas, ¿no? Porque el año pasado vimos el Dogecoin que tuvo un gran pico, después bajó, mucha gente invirtió mucho dinero ahí, y después de repente tuvo como... O sea, como en todo negocio especulativo, hay gente que va a ganar más, gente que va a perder menos. O sea, hay que, como todo, tener como cierta conciencia de eso. Pero bueno, sin duda es una oportunidad enorme. Una forma de verlo es que, por ejemplo, en este momento se calcula más o menos que hay la misma cantidad de usuarios de Bitcoin, solo Bitcoin, que es una de las criptomonedas, de los que había de Internet en 1997. ¿Qué pasó en 1997? No sé si se acuerdan, yo me acuerdo bien porque trabajé en una. Todo el mundo quería poner una página web, una de las .com. Empezó la burbuja de las .com. Pululaban empresas .com por todos lados. Y en el 2000 explotó la burbuja y se quebraron la gran mayoría. Las que no quebraron pasaron a valer un dólar. Todo el mundo perdió muchísima plata en eso. Entonces, ¿Internet fue el futuro? ¿Revolucionó el mundo? Sí. Estamos todos de acuerdo que sí. Nosotros creemos que la tecnología blockchain va a revolucionar el mundo. Ahora, ¿cuál es el vehículo en este momento? ¿Cuáles van a ser los ganadores? ¿Cuál es el modelo de negocios? No se sabe. No está de todo lo definido. Lo fundamental es no olvidarse de la clave, chicos. La graban acá. No te come la plata el gobierno, te la come la clave. Así que acá, grabadita. Albana, Lucía, Gustavo, muchísimas gracias. Es reinteresante, obviamente, capaz que hay otra oportunidad para volver sobre el tema, porque da para mucho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venimos. Ya venimos. Oh, 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 oh.